El frío golpea varias regiones de Bolivia de manera poco usual. Nevadas, granizadas y fuertes vientos demuestran el poder de la naturaleza y dejan serios daños. Expertos hablan de fenómenos históricos y de la necesidad de prepararnos para mejorar las situaciones. Similares es lo que sucede en el futuro. Vamos a conocer detalles. La nieve del invierno ha llegado al país trayendo los momentos más inusuales vistos en años. Tarija amaneció este miércoles pasado cubierta con un manto blanco que impresionó a sus habitantes. Al igual que Potosí, Chuquisaca y parte del occidente, este miércoles también fuertes vientos azotaban la bahía de Tiquina suspendiendo la navegación sobre el lago Titicaca. Estos fenómenos de frío intenso pueden haber marcado la etapa más crítica de esta estación en Bolivia. Podría ser la parte más alta del invierno ya que vamos a continuar hasta finales del mes de julio. Continuamos con temperaturas bajas, empezamos también con vientos. No se trata del fenómeno del niño y la niña según los expertos. Días antes en Mapiri y Apolo las fuertes granizadas que han causado serios daños mostraban un ingreso anticipado de estos temporales que han afectado a varias localidades en todo el país. Las carreteras se cubrieron de nieve incluso provocando aparatosos accidentes. Todos estos episodios extremos e inesperados del comportamiento del clima invernal responden de alguna manera a cambios históricos que no solamente se ven en Bolivia sino en todo el mundo. No solamente en Bolivia, está mostrando ya su cara tristemente, por ejemplo en Europa tenemos la segunda ola de calor en este verano, se están preparando allá, es como un ariete, va golpeando, va golpeando y un momento cede la infraestructura. Los fríos extremos han provocado algunas situaciones de emergencia en varias regiones. El gobierno ha reportado el daño de aproximadamente 700 hectáreas de cultivos y más de mil cabezas de ganado camélido en riesgo. Sin embargo no existe afectación para la producción de alimentos. Se sigue evaluando los daños para el apoyo a los sectores afectados. El número de familias es una cantidad de 2.200 familias. No hay una afectación grande. Eso se entiende porque es una temporada de invierno donde generalmente no hay muchos sembradíos. Ante estos fenómenos inesperados, es fundamental prepararse para lo que pueda venir en el futuro. En el futuro, expertos de la Universidad Mayor de San Andrés reconocen que se necesita capacitar a profesionales bolivianos en estudios del clima, además de mejorar el equipamiento del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En Bolivia no hay una carrera de meteorología o de ciencias atmosféricas. El tsunami debe tener y debe ser equipado en recursos humanos, en ampliar sus capacidades técnicas, es decir, a nivel de equipos que tenga, para monitorear todo el clima de nuestro país. Los frentes fríos seguirán unas semanas más entrando a Bolivia. Aún se espera una nevada más para el mes de agosto. Es importante mantener aún las precauciones cuando las bajas temperaturas se mantienen vigentes. Las mínimas, cuando estamos con cielos despejados en el sector del altiplano, descienden, entonces vamos a estar con temperaturas bajas también en este sector. En el oriente van a ir mejorando, ascendiendo paulatinamente. Las nevadas y granizadas han causado daños materiales, accidentes de tránsito, han paralizado el traslado de personas a través de la red vial fundamental, han afectado cultivos y ganados en áreas rurales. El clima en el mundo cambia cada vez más y el cambio parece ser irreversible. Prepararse para estos cambios luego de estos fenómenos extremos es sin duda una misión a cumplir a corto plazo.